Yo tengo la esperanza de que los encontremos a todos, que se sepan la verdad y mi lucha es más por la justicia también, yo creo que un poco la justicia, aunque cada vez es más remota, mi esperanza es que mis nietos no vayan a haber repetido esto en muchos años, en algunos próximos años, yo tengo seis nietos que son mi esperanza, entonces que vean que su abuela siempre quiso que ellos supieran la verdad, entonces esa es mi esperanza, saber la verdad. Pues yo creo que los documentales y el cine han ayudado muchísimo a visibilizar las problemáticas de los países, el arte sin duda como hemos hablado muchísimas veces hoy en el transcurso de la presentación del documental, es otra manera de mostrar los delitos cometidos en los países, es otra manera de contar las historias de las víctimas, entonces un documental como estos abre muchísimas puertas, es un mecanismo para que las personas en tan poco tiempo, porque es poco tiempo, 20 minutos tal vez, puedan saber un poco que en la corte, que hay víctimas, que hay sentencias, entonces yo creo que es un documental que aporta muchísimo. Es que los espacios de diálogo y con estos documentales abren puertas y hace que la gente entienda, yo creo que cuando se abren estos espacios, cuando la gente viene a ver estos documentales, cuando se presentan en diferentes países, sentimos solidaridad, entonces hoy la sentí, hoy sentí, entonces cuando uno ve que la gente se entera, que la gente se conmueve todavía por algo que ocurrió hace 33 años y que la gente recuerda, se siente solidaridad. Yo creo que estos espacios es para esto, para que la gente conozca otro tipo de verdad, la verdad de las víctimas, la verdad de las personas que se interesan por hacer estos documentales y para solidarizar.